Arlet, buenas tardes. Hola Guillermo, buenas tardes, te saludo al igual que al auditorio, así es. La alcaldesa señaló que en los últimos días estará reuniéndose con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco, en relación al tema del ferroférico. Ella señaló que ya hicieron la cita a esta dependencia, que ustedes me esperan de que le confirmen la fecha, y la razón será promocionar y pedir que se agilicen las obras en el tema del ferroférico, que no se tarden, porque recordemos que esta obra se pensaba que iba a arrancar desde el año pasado, por ahí se mencionaba el segundo semestre, ahora se mencionaban los primeros meses de este año, y la alcaldesa aseguró que sí se estarán arrancando las obras, y para eso irán a la Ciudad de México. Escuchemos lo que comento. Se mencionaba la situación económica, pero que sin embargo el proyecto continúa, el proyecto sigue vivo, hemos estado con desarrollo económico, y nos han hecho esta manifestación, el proyecto va hacia adelante. ¿Cuánto dinero es mucho que se tiene el presidente Soto? Porque se ha como que manoseado mucho el asunto, ya no sabemos si realmente el primo se vuelve más hijos, se habla de otros. ¿Cuánto dinero es que se tiene si es el gobierno del Estado o gobierno federal? Bueno, esta parte la está viendo ya el gobierno del Estado, y son temas que no están directamente platicando con las entesas ferroviarias y las propias personas que están realizando los proyectos, gente de la misma empresa, así como también quienes han estado trabajando en las desafectaciones de los terrenos. Y bueno, eso ya nos requirieron y solicitaron que las cifras, todo ello lo va a manejar el gobierno del Estado. Es un proyecto que ellos tienen, y de alguna manera nosotros estamos colaborando precisamente para estas desafectaciones, que es lo que nosotros nos comprendemos. Ya mencionaba la situación económica, pero que sin embargo el proyecto continúa, el proyecto sigue vivo, hemos estado con desarrollo económico. Bueno, Guillermo, y comentarte que la alcaldesa señaló, además, aplaudió esta decisión que están tomando los vecinos de la colonia Alameda y que han conformado este movimiento ciudadano independiente y que han señalado que van a reavivir este movimiento, ya lo comentábamos hace algunas semanas, pues aplaudió esta decisión y dijo que solamente cuando la ciudadanía empiece a empujar más fuertemente estos proyectos, pues seguirán saliendo adelante. Escuchemos lo que comentó. Bueno, pues yo creo que mientras más participa también la ciudadanía es lo mejor, es muy importante. Nada más sí quiero decir, quiero mencionar y reiterar que el libramiento ferroviario no se ha detenido. Hubo la licitación para la empresa que va a gerenciar el proyecto de manera general. ...se definió, el recurso nuevamente, desafortunadamente, bueno, por el año anterior la situación económica tiene una disminución, sin embargo, esto no significa y no hay ningún elemento para considerar que el libramiento ferroviario se va a detener en él. Guillermo, y pues comentó la alcaldesa que a más tardar sería en febrero cuando pudieran estarse ya reuniendo con este funcionario federal, solamente están en espera de que les confirmen la fecha. Oye, Arlet, no hay voluntad. Eso es un hecho. Y yo al iniciar esta emisión hablaba de esa memoria histórica de este país de 200 años y no me voy a ir tan lejos, me voy a ir quizás a 6, 7 años. El grupo político al cual pertenece la alcaldesa le apostaban por los famosos puentes encima de las vías. ¿O me estoy equivocando, Arlet? Perdón, le apostaban a las vías porque recordemos que el exalcalde José Rivera Carranza realizó precisamente estas gestiones, después se vinieron retrasando la construcción de los puentes hasta ahora que finalmente recordemos que se cancelaron algunos puentes que ya había recursos de Francisco Juárez sobre las vías por este anuncio que hizo el presidente Felipe Calderón. Y hay que recordar que viene el presidente, ya va a ser un año el mes que entra, promete y de repente la crisis económica, y yo digo que es falta de voluntad y no sé también qué opinan el auditorio y tú, Arlet, pero cuando se querían traer la refinería, de volada desafectaron los terrenos al precio que fuera. Ahí es donde uno dice, ¿no? Más allá si la ciudadanía se mueve o no, la falta de voluntad de quienes llegan al poder y acaban siendo funcionarios públicos. Y no porque queramos impulsar el proyecto del ferroférico. Más allá de lo que necesita la ciudad, yo diría, y lo dijo el presidente de la República, lo necesita el país. Lo triste es que vienen, hacen promesas, y después esas promesas no se cumplen. Al viejo estilo mexicano, no hay de otra, Arlet. Habíamos informado precisamente que de estos 600 millones que prometió el presidente Calderón en un informe de la misma SCT se recortó por falta de proyectos y por crisis hasta llegar solo a 32 millones. Y en días recientes un funcionario de la SCT en el norte del país daba declaraciones en donde decía precisamente, hablando del tema de Guanajuato, que también se dejó de liberar terrenos en el estado para el ferroférico porque se prefirieron destinar estos recursos para la fallida refinería. Así es, Arlet, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Regreso contigo después del corte con más información, por supuesto. Gracias, Arlet. Gracias, Arlet.